Mehmet, ¿te diste cuenta? No hay anillo. Así es, lo vi. No estaba equivocada. Tus sueños se cumplirán muy pronto. Ruya, Mehmet dejó de usar su anillo de matrimonio. Pero eso no significa que quiera estar conmigo. Puedo sentirlo. Si se está separando, no es porque él quiere. Yo no quiero que Mehmet regrese solo para recordar los viejos tiempos. No lo quiero. Si él no vuelve a enamorarse de mí, es imposible que Mehmet y yo estemos juntos como familia. ¿Entiendes? Yo quiero vivir junto a alguien que realmente esté enamorado de mí y quiera estar conmigo. Si no voy a ser amada, no quiero estar con él. Siendo amigos, estamos bien. Estamos muy bien. ¿Por qué eres tan pesimista, Nihan? ¿Y si de verdad dejó a su esposa para estar contigo? Eran muy felices antes de saber que estabas viva. De hecho, las dos lo vimos. No. 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 Aquí no.